Me ha dado que mis canciones con un sabor aboriquén pueda regalarles bien mi patria con ilusiones son guíbaras versaciones las que este día quisiera brindarles y a mi manera después de dar un saludo poder honrar nuestro escudo, nuestro himno y la bandera poder honrar nuestro escudo, nuestro himno y la bandera Nuestra patria es bendecida, Dios muy bella la creó y el goril cual la impregnó, desplector esencia y vida Dios quiso ver la incendida, cual fulcurante lumbrera y aunque muy pequeña era, al percibir su despello inspiró el escudo bello, nuestro himno y la bandera inspiró el escudo bello, nuestro himno y la bandera me siento bien orgulloso, siento por ingenio de los símbolos patrios que siempre, siempre respetaré honroso, como Coto que glorioso en sus combates impera, también Zuleika Rivera esta cualidad de resalto, pone nuestro escudo en alto nuestro himno y la bandera nuestro himno y la bandera esto es ser un buen patriota nuestra patria en alpecer hacer bien lo que hay que hacer sin temer, sin temerle a la derrota yo mi sangre gota a gota a derramar me atreviera si algún incluso viniera a mancharla sería rudo defendiendo nuestro escudo nuestro himno y la bandera defendiendo nuestro escudo nuestro himno y la bandera que viva Puerto Rico mi es la del encanto